1, 2, 3 2, 3, 4 Desde el fondo de la tierra Fantasmas humanos se buscan Algunos olvidan frío Otros nunca se encuentran Hacen temblar la vida Tiembla sueños Tiembla un amor Ay, no quiero amarte Ay, no quiero llorar contigo Ay, déjame ver tu piel Ay, déjame ser tu piel Dejame ayudarte Namazi me como Y así sea Y así sea Ay, déjame ver tu piel Ay, déjame ver tu piel No, la tierra Más allá de la existencia Oh, tan almas solas Todas crucificadas Hombres y mujeres Hombres y mujeres lloran Por un amor Que nunca tuvieron Ay, déjame ver tu piel Ay, no quiero amarte Ay, no quiero amarte Ay, no quiero llorar contigo Ay, déjame ver tu piel Ay, no quiero amarte Ay, déjame ser tu piel Ay, déjame ser tu piel Y así será, y así será. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.